¿Cómo crecer en un ambiente dominado por hombres con más niños en el barrio, con cuatro hermanos, con un papá amante de los deportes, del fútbol en específico, tuvo influencia directa en su decisión de ser periodista deportiva? Yo creo que eso ya estaba predestinado. Desde muy pequeña siempre fui muy diferente, no me gustaba jugar con muñecas, me gustaba más estar entre amigos y eso tuvo su precio también. Obviamente el tener varios hermanos y un papá que le encantaba que me sentara en sus regazos a hablar de fútbol influyó mucho en mi pasión por los deportes. Pero especialmente creo yo fue el hecho de que crecí en un barrio donde solo habían hombres. Entonces tenía dos opciones, o jugaba con ellos o me iba a quedar encerrada en mi casa y no quería quedarme encerrada en mi casa. Así que ese fue como el primer contacto que yo tuve con actividades como fútbol, como béisbol y creo que eso a fin de cuentas fue lo que me marcó. El hecho de que tuve que pasar por momentos un poco difíciles cuando otros niños, otras chiquitas me decían que yo era marimacha, que yo no era muy mujercita porque andaba siempre jugando con hombres. Y eso tuvo dos efectos muy importantes. Una me hizo creer más en mí, en lo que yo era a pesar de que era una niña. Y número dos es estar muy segura de lo que yo valía. Adriana, hablabas de palabras despectivas como marimacha, que la sufriste desde muy niña, pero ¿hasta qué momento? ¿Lo siguió sufriendo como periodista deportiva? Yo creo que eso nunca ha dejado o no ha desaparecido del todo. Cuando era niña tal vez no tenía la misma confianza que tuve ya de grande. Pero por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en periodismo deportivo fue muy difícil porque me atacaban mucho por el hecho de ser mujer. Y lo curioso era que no necesariamente eran los hombres los que me atacaban, más bien eran las mujeres. Había un grupo de señoras que se ponían detrás de las mallas a decirme cosas terribles. Me decían, Adriana, solo las vacas se revuelcan en las canchas. O me decían, ¿por qué no van a cobrar un escobo y se va a barrer su casa? Era muy doloroso porque yo decía, ¿qué les he hecho? No les he hecho nada. ¿Por qué? No les pido que me apoyen, pero tampoco que me destruyan. Esas fueron épocas muy difíciles al principio y por eso es que yo siempre dije que yo no era mujer, era periodista. Y que ellos no eran hombres, eran futbolistas. Que yo tenía el mismo derecho que los demás hombres que eran periodistas deportivos en hacer ese trabajo. ¿Cuáles fueron esos sacrificios que debió vivir Adriana Durán para alcanzar el éxito profesional como periodista deportiva? Para mí hablar de eso es muy sensible porque yo nunca pensé en que iba a dejar un legado o que iba a ser algo diferente a los demás. Yo solo quería cumplir un sueño. Yo quería ser periodista deportiva en la época en que todo el mundo me decía que eso no era para mujeres. El día que yo hice mi primera transmisión estaba muy asustada, pero nunca pensé el alcance que eso iba a tener. He tenido muchos sacrificios personales, la gente no sabe, pero uno la vida privada la tiene que sacrificar. He sido muy exitosa a nivel profesional como periodista, pero he tenido muchos traspiés en mi vida personal. Soy divorciada dos veces, saco adelante a cuatro hijos sola y eso la gente no lo ve. El sacrificio, el gran sacrificio que hay detrás de esta periodista deportiva. El sacrificio, el gran sacrificio que hay detrás de esta periodista deportiva.